El mono es un animal mamífero primate, pertenece al mismo orden de clasificación que el ser humano a quien se le asemeja físicamente y en su comportamiento. El término primate se refiere al orden de mamíferos que se caracteriza por tener las cuatro extremidades o solo las anteriores con cinco dedos cada una y con el pulgar opuesto a los otros dedos, los ojos en posición anterior, dentadura completa y las mamas en posición pectoral. Son animales superiores de una gran inteligencia, sociables, curiosos y muy populares. Llevan en la tierra millones de años y se han expandido por todo el planeta. Tienen una cabeza redondeada y cuatro extremidades, se caracterizan por poseer colas largas o cortas, miden entre 12 centímetros hasta un metro de altura según la especie y pueden pesar desde 100 gramos hasta 54 kilogramos. Su cuerpo está cubierto de pelo y el pelaje tiene diferentes tonos, entre marrón y crema hasta naranjas, blancos y dorados. Sus ojos pueden ser azules, rojos o morados. Pueden sujetar objetos y pueden sostenerse fuertemente a las ramas de los árboles y tomar con delicadeza objetos pequeños que pueden utilizar como herramientas. Poseen huellas dactilares. Se alimentan de frutas, hojas, semillas, frutos secos, flores, huevos de aves y pequeños animales como insectos y arañas. Algunos pueden cazar conejos y pequeñas aves de vez en cuando. El periodo de gestación dura de 4 a 8 meses. La madurez sexual ocurre a partir de los 18 meses de nacido. Pueden tener de 1 a 3 monos bebés. Las madres son muy protectoras y llevan a sus pequeños sobre la espalda o el pecho. El mono vive de 10 a 50 años. Viven en zonas cálidas y selváticas, en sabanas y bosques. Habitan en todo el planeta, excepto la Artántida y Australia. Viven en grupos bastantes numerosos. Crean comunidades en las ramas más altas de los árboles, lo que les da protección de sus depredadores. Existen más de 270 especies de monos. Los clasifican en monos del nuevo mundo, los que habitan en América y monos del viejo mundo, los que habitan en Europa, África y Asia. Los monos del nuevo mundo tienen cola prensible, es decir, que se pueden sujetar con ellas. Los del viejo mundo, ninguno tiene cola prensil. Los del nuevo mundo tienen uñas curvas y 12 premolares en su dentadura. Los del viejo mundo tienen las uñas planas y los asiáticos y africanos sólo 8 premolares. Entre sus especies destacan el mono ardilla. Se encuentra en el continente americano o nuevo mundo. Son pequeños y ágiles y pasan la mayor parte de su tiempo sobre la copa de los árboles. Pocas veces bajan al suelo. El mono azul habita en África y su cola es tan larga como su cuerpo. Los machos tienen bigotes blancos y son más grandes que las hembras. El mono aullador. Habita en las selvas de Centroamérica y Sudamérica, sureste de México y el sur de Argentina. Se distingue por sus aullidos. También se le llaman araguato, carayá o coto. El mono araña. Tiene largas extremidades. Es delgado y se balancea en las ramas con facilidad. Habita en el sur de México hasta Brasil y en toda Centroamérica. El mono baduino. Habita en África y Asia. Se adapta a cualquier clima o sitio con facilidad. Mono bonobos. Chimpancé pigmeo. De cara negra y orejas pequeñas. Habita en África central. Chimpancé. Viven en los bosques africanos. Se comunican vocalizando 13 gritos diferentes y un gran número de muecas. Son capaces de aprender y transmitir el lenguaje de los signos. Mandril. Es uno de los monos más grandes del mundo. Vive en África, sobre todo en el Congo y en Guinea Ecuatorial. Lemure. Habitan en la isla de Madagascar. Están en peligro de conservación. Su cola se destaca por tener una serie de rayas en forma de anillos negros y blancos. Su cola es más larga que su cuerpo. Mono tití. Viven en América del Sur y en grupos familiares que se componen de los padres y sus hijos. Alrededor de unos 3 a 7 miembros. Orangután. Viven en Indonesia y Malasia. Tiene un pelaje rojizo. Es el mamífero arborícola más grande que existe. Es el más amenazado de los monos grandes. Macaco japonés. Habita en todo Japón. También conocido como el mono de la nieve, pues vive en las regiones más frías del Japón. Mono de Berbet. Vive en Etiopía, Somalia y gran parte de África. De cara negra, sin pelos y cuerpo cubierto de pelos de tono grisáceo hasta casi blanco. Lo que lo diferencia de las otras especies. Entre los personajes famosos de monos del cine, la televisión, fábulas o cuentos tenemos a King Kong. El mono más grande de todos los tiempos. Protagonista de la película americana del mismo nombre de los años 30's. De buen corazón. Destaca la emblemática escena de King Kong subido en la cima del edificio Empire State. El planeta de los simios. Película que cuenta el origen de los primates y donde destacan los personajes de Cornelius, arqueólogo. Ari, quien defiende a los seres humanos del trato de los simios. César, hijo de Cornelius y líder de la rebelión contra los abusivos humanos. Y Sira, madre de César y esposa de Cornelius. Chita, el compañero de Tarzán. Su nombre real era Jitz y era macho. Se considera el chimpancé más longevo del mundo. Botas, el gran amigo de Dora, quien siempre utiliza el mapa cuando Dora se pierde. Donkey Kong, personaje de los videojuegos Mario Bros. Apareció por primera vez en el año 1981. Jorge el Curioso, de la famosa serie animada de televisión de Discovery Kids. Otros monos populares son Abu, compañero de Aladino y la lámpara maravillosa. Jack, personaje de Piratas del Caribe. Mohohoho, de la serie animada infantil Las chicas superpoderosas. Osaru, de la raza Saiyajin de la serie Goku. Amedio, compañero de Marco, el niño italiano. Serie animada de los 70's. Maguila Gorilla, de la serie animada creada por los estudios Hanna Barbera, en los años 60's. Mono fanático del patinaje. Glick, compañero de San y Jaina, de los gemelos fantásticos. Rafiki, de la serie El Rey León. Y finalmente, el mandril Jaimico, de la serie animada Soy la Comadreja, del canal de televisión Cartoon Network. Y hasta aquí nuestro video sobre los monos. Gracias por ver el video. Suscríbete, comparte y dale like. Hasta el próximo video.